Música Ya pa' comenzar mami ven tus labios quiero besar Créeme que tratar conmigo para ti será un pesar Pero apenas vamos a empezar y deja que yo te ame sin cesar Créeme la morena de mis sueños en tan poco tiempo Ya se ha vuelto en algo primordial Dime primo como pude hacer para olvidarla y después amarla Perdido entre esos labios rosas Mami dime en serio como no amarte Si nuestra relación parece de Marte Y cuando estamos juntos formamos una obra de arte Créeme que las otras morras ya les he puesto punto Y aparte, aparte, todas las mañanas los buenos días quiero darte Y las noches solo darte Mami no se ni como explicarte En serio, la primera vez que yo te mire La cabeza me volaste Ta' temblando con mi corazón porque ya quiere mirarte Mi cuerpo porque ya quiere abrazarte Perderse entre esas curvas que tu misma fabricaste Pura calidad como Faber-Castell Te prometo de mi que eres parte Se que ya no necesitas adaptarte Pero quiero prepararte a mi lado Mantenerte a hacer que de mi nunca puedas olvidarte Si lo pides estrellas puedo bajarte Si quieres hasta la luna puedo llevarte Una casa armarte, estabilizarte Marcar mi terreno con los besos como un estandarte En tu cerebro va a tatuarte Todo mi recuerdo ya que tu nunca vas a encontrarte Con alguien que te quiera ¿Cómo te quiere este vato? Dime flaca, ¿quieres que hagamos un trato? Creo que nos conviene más eso que hacer un pacto Quiero perderme tus donares Viajar a esos lugares Que nos olvidemos de viejos amores Que así como yo a ti tu me añores Que cuando quieras salir me apures Que no te enojes cuando diga albures ¿Lo entiendes? Mami quiero que tu sepas que eres Esa persona que me llena todas las tardes Por favor ya no te enceres Te lo juro que ya me he olvidado de todas esas mujeres Que yo me he olvidado de todas esas mujeres Te lo juro que después dejo Gracias por ver el video.